Bueno ya estamos listos, aquí ya estamos avanzando un poco más, aquí ya la agrupación está listándose para poder comenzar el día de hoy, ya el cumpleañero pues va a ser una sorpresita que le vamos a estar dando, el cumpleañero está ya listándose, así que estamos esperando unos pocos minutos para que el cumpleañero pueda listarse y poderle la bonita sorpresa. ¡Suscríbete al canal! 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 Dios bendiga este día del turoso y bendiga la prenda que adoro con mis santos se encuentren dichosos por los años que vas a cumplir solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que al fin ya pasó se le regoce este día aventuroso tus amigos, parientes y yo bueno, muchas felicidades por ahí al cumpleañero, a sorpresa que le tenía la familia por ahí saluditos especiales a nuestros grandes amigos que nos visitan, por supuesto, su mariachi el prometido vamos a seguir con una buena música con una buena música con una música con una música con una música Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día, felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida, venimos todas hasta aquí, para desearte bendición, para desearte lo mejor, y abrazarte contra ti, recibe nuestra admiración, en esta ofrenda musical, te llevando del corazón, en un cantar. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día, felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día, felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida, venimos todas hasta aquí, para abrazarte con calor, para demostrarte lo mejor, y a desearte lo mejor, recibe nuestra admiración, en esta ofrenda musical, te lleva todo el corazón, en un cantar. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día, felicidades, 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 toda la vida, felicidades, 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 felic también a toda la familia del cumpleañero alex 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 por ahí que se la pase como dicen de lo mejor pero por ahí vamos a seguir con una música alguna canción ranchera por ahí si la tenemos lo que hacemos alguna canción para un pedido de una canción bueno mucho cariño hermoso cariño hermoso cariño que dios me ha mandado a ser destinado lo más para mí precioso regalo precioso regalo el cielo ha bajado y que me ha colmado de dicha y amor hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño yo estoy tremendo un niño con sueño juguete contento y feliz hermoso cariño que dios me ha mandado lo más para mí que dios me ha mandado hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño que dios me ha mandado hermoso cariño hermoso cariño que dios me ha mandado lo más para mí bueno por ahí complaciendo con hermoso cariño hermoso cariño que dios me ha mandado lo más para mí